Comienza, señora. Explíquenos su situación. La situación es que el agua tenemos cinco días que no está llegando. Si tuviera un tiempo de seca, que el agua no podía llegar, pero está lloviendo bastante en las represas, lo cual los ríos están llenos, que suministran el agua a los tanques, no tenemos ninguna explicación, eso es en San Carlos, en las calles C y todo el setol ahí, que lo que hay es una flostilla de camión vendiendo el agua. No sé si es de uno de ellos de ahí adentro, que esté esa flostilla de camión. El agua no llega. Y fui a Cuarón, miren mi recibo ahí, lo cual no debo agua. Y lo que me dan es este papelito para hacer un levantamiento para cuando llegue a Cuarón. ¿Quién leyó el papel? Una de las secretarias. ¿No sabe el nombre? No, no sé, una que está al entrar a la puerta. Y yo quiero saber por qué no me llega mi agua si yo no debo agua. Que tomen medidas con eso, porque tampoco somos perros. Nosotros somos gente mayor y necesitamos el agua. ¿Desde cuándo no llega el agua a San Carlos? Cinco días sin llegar el agua. ¿Eso es normal allá? No, no es normal. Cuando ellos quieren vender el agua lo ponen así, que hay que estar comprando camiones, la citerna seca, porque el agua no llega. Y entonces lo que me dicen es que el jefe de Cuarón es nuevo, pero si es nuevo entonces... ¿No le dijeron el nombre del jefe? No, no me dijeron cuál es el nombre de jefe. Si el jefe nuevo, que ponga a un otro que sepa de eso, porque si él está asumiendo la responsabilidad, él sabe a lo que él iba, que él sabe que tiene que abastecerle el pueblo con agua. Entonces yo no puedo pagar mi agua, pero tampoco puedo estar comprando un camión de 700 pesos. Pago el agua y tengo que comprar un camión. ¿De cuánto le llega el agua allá a San Carlos? De 350 pesos mes por mes. ¿Y tiene que pagar 700 pesos de agua? Por un camión de agua. Entonces yo creo que eso no es lícito. Que él diga por qué razón el agua no está llegando a San Carlos. Es en la calle C, 52, en la misma ruta. Que él dé una explicación de por qué el agua no está llegando. Que tampoco somos locos, ni somos locos. Si todos fuéramos como yo, todo el mundo llegara a la radio a ponerle la denuncia, tanto a Cuarón como a la electricidad también, que es un apagón 24-7. Y nosotros no podemos estar así. Tiene que haber un jefe. Todos se lo achacan al gobierno. Todos se lo achacan. El gobierno no tiene nada que ver con eso. Son los vagabundos que están ahí sentados. Los que tienen el chin de poder, que lo han cogido demasiado alto. Que miren a ver lo que ellos van a hacer, porque no podemos estar en eso. Yo necesito mi agua, o que vayan y me la corten, definitivamente, y me quiten mi contrato. Pero yo pago mi contrato de agua. Que así la cosa no puede ser. Un lote de camiones, lo cual te puedo mostrar ahora mismo, para que tú veas. ¿Tiene imagen? Sí, tengo imágenes de los camiones. Mira. Mira las imágenes de los camiones. Déjame mostrarte otra. Mira las imágenes de los camiones vendiendo agua. ¿Por qué razón? Si estamos abatecidos, porque está lloviendo ahí en la represa. Ahora, si hay un problema de tanque, que lo anuncien por la radio, para uno saber que hay problemas de tanque, que hay problemas con acuarón. Pero no así por amor al arte. No somos locos que resuelvan el problema, sino nos vamos a los tribunales, porque yo soy capaz de ir ahí y algo más. ¿Su nombre? Juanita Jiménez. Gracias. Ok. ¡Gracias!